A mi me gusta bailar norteñas con fan Con las mezclas machinconas del DJ Juego Con las mezclas machinconas del DJ Juego No hizo falta que nos quitáramos la ropa Para hacer el amor No hizo falta unir los cuerpos Pues se unió el corazón Te amo y me amas No lo dijimos mil veces Entre besos de amor De caricias y risas Que gozamos los dos Y al final descubrimos Habíamos hecho el amor Y recorrí tu cuerpo Y te ves en el cuello Me mordías los labios Me sentía en el cielo Fue mejor que en mis sueños Hacer el amor con ropa Fue mágico y bello Pero hay algo más Tú y yo descubrimos Que hacer el amor El sexo es sentir en un beso El verdadero amor Con nuestras miradas Nos deseamos te quiero Como una forma de amor Como una forma de amarnos ¡Gracias! ¡Gracias! Y te ves en el cuello